700 kilos de cocaína fueron encontrados por las autoridades en una hacienda en Puerto Cayo, Manaví. La droga estaba lista para salir por alta mar hacia países de Norte y Centroamérica. Nos informa Melino Shoah, es el segundo decomiso que se realiza en menos de cuatro días en la provincia de Manaví. La incursión estuvo a cargo de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Antinarcóticos. El cargamento ilícito estaba en una finca que parecía abandonada. Sus instalaciones lucían como ruinas, pero dentro de una de sus habitaciones había decenas de bloques de cocaína, en total 700 kilos. Uno de los agentes que participó en el operativo dice que ahí funcionaba un gran centro de acopio. ¿Qué evidencias encontraron? Bueno, en esta operación hemos encontrado una lancha rápida con tres motores, con todos sus componentes para viajar. Al momento del allanamiento se encontró en la finca dos personas de Nacionalidad Ecuatoriana que se encontraban custodiando. Esta finca está estratégicamente ubicada, no solo que es de difícil acceso, sino que además está a menos de 30 pasos de la playa. Según los agentes, la droga estaba lista para ser transportada por alta mar. La droga salió de los laboratorios de Colombia. Por vía terrestre llegó a esta finca en Ecuador para luego ser entregada en alta mar, a la altura de Centroamérica. Ahí hacen el transbordo a otras embarcaciones. Una lleva la droga a América del Norte y la otra a países centroamericanos. Este segundo agente dice que hay pescadores reclutados solo para proporcionar combustible en alta mar. Las embarcaciones hacen como gasolineras flotantes y van aprovisionando a las lanchas que hacen su travesía. Y estas embarcaciones van con el suficiente combustible como para aparentar que están en tareas de pesca. Este cargamento podría llegar a costar 21 millones de dólares en el exterior. Se trata del decomiso más importante de la provincia de Manaví.